Vamos a comenzar a hacer música, vamos a comenzar con la primera grabación para que nos la grabe mi canal Juanito, claro que sí Agarra tu parejita esta noche y sácala a bailar Vamos a iniciar con la primera grabación, claro que sí Vamos a iniciar sabroso Hazme famoso Juanito Sabroso Hermosa chiquis, chiquis, chiquis Ándale DJ Tokio Sabroso Ándale Cumbia Iniciamos sabroso El agua alado La padrina y sus aillados Ha llegado Mi canal al de cielo Hermosa Lili Estefany Alexa La hermosa Daisy Luna Holguis Sandy Purofiches Buenos ahijados Esta noche la hermosa Chiquis, chiquis, chiquis Lupita la bailarina La hermosa Yuli Orión La princesa Lai Venga pa' la princesa Venga pa' la IC, venga pa' la IC Venga pa' la hermosa Sally Hermosa Jackie, 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 Jackie Y ahora estoy Ándale Juanito Vámonos sabrosos sí Sa, 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 sa Sabroso Siga ladrando, siga ladrando Que la bandita V.I.B. acaba de llegar Pura V.I.B. Pura V.I.B. Pura V.I.B. Mi canal Checo es de Jaime Hasta Dulcingo del Valle Puebla Venga pa' el Checo, venga pa' el Checo, venga pa' el Checo Tu amor Yancy Flores Mi canal Raygo Láser Esperanza La hermosa Yasmín, Yasmín La pasajía Ese salvaje Ándale Aprendí a besar Mi canal El Famoso Tímido El Famoso Mando Aprendí a besar Mi canal El Famoso Niñote Mi canal El Famoso Niñote Toda la banda de bros esta noche El Famoso Perry El Flores Yo no puedo ni hablar de él Y ahora aquí estoy Y ahora aquí estoy Y ahora aquí estoy Y ahora aquí estoy Siempre con el sabor del barrio Siempre con el sabor del barrio Sabroso Grábale Juanito La cámara más pinche horny de la ciudad de Nueva York Sa, 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 sa Cumbia 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 Y ahora aquí estoy Mira que sabroso Esas estoy El Ete más cachondo mi canal Juanito Live Esperaba por Juan Juanito Live Andale Juanito La voz con Juanito Hazme famoso Juanito Cedrito Luna Se va Venga sabroso Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Que suene sabroso Aprendí a vestar Y con todos tus besos Cumbia 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 Atale La 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 Chumbia Juanito Live Ya se va Juanito Live Cumbia Yeah Bueno pues así es como estamos iniciando con nuestro primer set musical, por supuesto, para toda la banda que esta noche nos acompaña Vámonos con la segunda grabación Se llama y se titula Ven a mi mami que te quiero, te extraño Esta noche Segunda grabación de la noche Agarra tu parejita para que me lo grabe La hermosa chiqui chiqui chiquis Sabroso Cumbia Cumbia Hazme famoso chiqui Sabroso Ándale Ya llegó mi canal Ándale Sabroso Se llama Ven a mi Sabroso Venga esta noche Esta noche con el flaco Big vengo para La hermosa Yuli Yuli La hermosa Princesa Live Venga pa' la princesa Venga pa' la princesa Venga pa' la princesa La hermosa Princesa Live de New York La hermosa Chiquis TV Y Quieto TV Barrio Sonidero Marcos en vivo Juanito y Juanita Live Lupita Mora Sonideando Nueva York esta noche Mi canal Pedrito Luna Jonathan Cuba Productions El famoso Miguelito Nacho del Rancho El Cablito El famoso Tele Productions La hermosa Jessy Jessy Y su amor La tono Y con mi canal El famoso Chaparro La hermosa Liliana Alex Todos los que faltaron esta noche con este barrio de barrio Mil gracias Sabroso Se llama Ven a mí Eva en especial para toda la banda que esta noche nos acompaña Dice saludos para Simpática Simpática Valdés Andale Mira que sabrosa rola Andale De igualito salimos a la grande broma Llegamos Somos sus padres El famoso Timmy Gran familia mexicana Zapocholo, Zapito, Cruzito, Morro El famoso Verde Pequeño, Dubo, Cachocho El famoso Monco Elefante, Pelón, Parca, Pavón El famoso Chiquilín Que paz descanse mi canal Siempre Siempre Vámonos Saludos Toda la gente de Iguala Guerrero esta noche en casa El sabor del barrio Andale Ya venimos Acabamos de llegar La banda de San Jerónimo 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 Ya nos venimos a reportar Venga por el famoso Smiley, Spike, House o Jonker Arco Master Mi canal de famoso Winner Arco Rugges Michael La banda de Control Es de Whitechester Ya presento hoy en casa Mil gracias El sabor del barrio Dale Vámonos Abrazos Venga dice saludos en especial A la hermosa simpática Valdés Venga la simpática Hoy en casa Hoy presente para ese pequeño pestañas La falsa Mari Y hoy en casa claro que sí La hermosa Merce Para mi princesa Jocelyn Éndale Abrazos La hermosa Merce Toda la banda de Brooklyn Siempre Siempre rumberos de coraza El sabor del barrio Ándale Venga el sabor de un especial A la hermosa y simpática Valdés El famoso El famoso Pitatas Hoy repartándonos con el indígena flaco Mil gracias Sale Abrazos Desde Brooklyn venimos bajando Ya representando Organización 4 Venga pa' la 4 Venga pa' la 4 Venga pa' la 4 Mi canal el famoso Guabo J. Gery Baby Aldo Rana Marcos Freddy Vicky La hermosa Mari Lili Jonathan El famoso Luis Ya nos acompaña a mi canal El famoso Jerry Ándale Ellos son El sabor del barrio Lo Mix Ven a mí Oye Cómo te amo Cumbia Cumbia Sabrazo Ya nos acompaña a mi canal El famoso Chaparro Oye Jessy Cómo te amo Yo estaré Es parte de mi canal El famoso Chaparro Hoy no traje mi manta Porque no la pude terminar Pero te traigo toda mi organización La 5 de mayo Que te vine a presentar Para el famoso Yande Chaparro Ándale Chaparro Venga pa' el Chaparro Venga pa' el Chaparro Venga pa' el Chaparro La hermosa coqueta El megujo Humberto Gustavo Mi canal El Germán El famoso Pica, 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 pica Y famoso Olivares Edgar y el famoso Vikingo Ya los que faltaron esta noche Hasta San Juan Teanguis Manalco Hoy en casa Mil gracias El Sabote El Sabote El Sabote Ya llegó mi canal El Coseno Ya nos acompaña a mi canal El Señor Chambó Puro Chambó Puro Chambó Abrazo Cumbia 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 Oye Chiqui Cumbia 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 Un abrazo El Sabote El Sabote Ya nos acompaña La hermosa Peñita Happy Bird Peñita Para la publicidad Más grande De la ciudad de Nueva York Raúl Vergara Raúl Vergara La hermosa Peñita La publicidad Más grande Mi compadre Raúl Vergara Hoy en casa El Sabote El Sabote Siempre Siempre Juanito Juanito Ándale Juanito El ente más pinche horny Cumbia Cumbia Ven a mí Sabroso Cumbia 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 Ven Ven Que mis labios Son de ti Se sienten vací Mira que sabroso tema Si no estás aquí Ven en mí Ven Que mis manos Son de ti Acaríciame el aire Si no estás aquí Mira que sabroso tema Ven a mí Ven a mí Rigo Méndez El villano del sabor Ándale Que bailen las pantallas Omarcito Ajá Mira que sabroso así Ándale sabroso Ya se va Mi carnal D.K. Flaco Juanito Live La champa manía Desde la urbe de hierro New York El sabor del barrio Flaco Mix Ya, ya, ya Hello No Do Thunder What? Baîs Final Van